Hola gente de YouTube, hoy vamos a explicar un poquito del por qué se bloquea con la cuenta de mí un teléfono marca Xiaomi. El modelo no importa. Bueno, tengan en cuenta que aquí van a entrar al engrane. Supongamos que se van a desplazar hacia abajo, entran aquí a cuenta de mí. Y les decía, supongamos que aquí ustedes enlazaron o crearon una cuenta de mí. Entonces, si ustedes quieren resetear o formatear su teléfono, aunque estén iniciados como aquí, iniciados en el menú, y resulta que lo quieren restablecer, lo quieren formatear, sí lo van a poder lograr, pero al momento de que su teléfono termine el proceso y aparecer el asistente de bienvenida, les va a exigir su cuenta de mí. ¿Qué es lo que les recomiendo que hagan? Entren aquí al engrane, entren al apartado de cuenta de mí y necesito que cierren la cuenta de mí. Si no la cierran, yo en mi caso, como ven, no tengo cuenta de mí. Pero si no cierran la sección en la cuenta de mí, aunque ustedes vayan y resetear su teléfono desde configuración, les va a exigir su cuenta de mí. Aunque ustedes se vayan aquí, acerca del teléfono y quieran restablecerlo de fábrica, se van aquí a eliminar todos los datos, aunque estén logueados, iniciados en la sección normalmente, resulta que sí lo van a poder lograr la restauración, pero al momento de iniciar su teléfono, les va a exigir su cuenta de mí, todo por no haberla cerrado correctamente. Bueno gente, si les fue de utilidad este tip, este consejo, para evitar de que no se les bloquee su cuenta de mí, no olviden suscribirse al canal, saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.